El gobierno federal presentó una estrategia para que cerca de 6,9 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas de ahorro bancarias por sí mismos, sin la necesidad de ser acompañados por sus padres o un autor. Se trata del primer objetivo del programa de impulso al sector financiero presentado este martes en conjunto por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, Bansico, y la Asociación de Bancos de México, ABM, el cual tiene como primer meta bancarizar a 1,4 millones de adolescentes que trabajan y 3,3 millones de jóvenes susceptibles de recibir becas para la educación media superior. Te recomendamos enviar a Ejecutivo iniciativa para que jóvenes puedan abrir cuentas de ahorro, se trata de que puedan cobrar mediante esta cuenta y no en efectivo, hecho que les dará mayor seguridad, destacó en la presentación el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. El programa, que busca robustecer el sector financiero e impulsar el mercado de valores, cuenta con siete objetivos más como la creación de una plataforma de pagos mediante dispositivos móviles, la cual utilizará la estructura del sistema de pagos electrónicos interbancarios, SPAY, pero será totalmente gratuita. Este desarrollo será presentado en marzo próximo durante la Convención Bancaria en Acapulco, y comenzará con algunos bancos pero después será obligatorio en el tercer trimestre de 2020, informó el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica. El directivo precisó algunos de los compromisos de la banca. Uno de estos es incorporar a 30 millones de personas más al sistema bancario. Otros compromisos son incrementar 50% el crédito al consumo, otorgar un millón de créditos hipotecarios y fortalecer a 250.000 pymes que no son atendidas. Programas sociales también se plantea la dispersión de pagos de los programas sociales con el fin de llegar a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas. Se darán créditos asociados a la nómina en cualquier banco, con el fin de que los trabajadores puedan usar su cuenta como fuente de pago a un financiamiento, explicó Herrera. También puedes leer, Banco de César Duarte ahora es Bancaole. Programa prevé incentivos para la incorporación de empresas al mercado de valores, como bajar la tasa de ISR de 30 a 10% sobre la ganancia de enajenación a las empresas que entren al mercado bursátil. Además, se regularizarán los reportos y préstamos de valores, anunció el gobernador del Bansico, Alejandro Díaz de León. De igual modo, se dará mayor flexibilidad a los intermediarios financieros para dinamizar el financiamiento y el desarrollo de empresas, y al régimen de inversión en las afores para que puedan diversificar mejor sus inversiones, además de que se promoverá el ahorro voluntario. El subsecretario Herrera recordó que en México solo 40% de los trabajadores tiene una afore y menos de 5% hace aportaciones voluntarias. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, resaltó que se redujeron debajo del 1% las comisiones de las afores. El presidente de la ABM destacó que el programa busca impulsar el crecimiento y desarrollo económicos, mejorar las condiciones de vida de la población y brindar servicios con seguridad y transparencia. Finanzas. El 24 de diciembre se liquidaron bonos del NIMS-HCP Finanzas Jim Young. Kim renuncia a la presidencia del Banco Mundial Mercados EU tendrá nueva bolsa de valores de bajo costo. E-Wall Street. Gracias por ver el video.